En el segundo momento, en el que ha habido esta situación, la sensación de algo que no podía suceder, no podía ser sucedido exactamente como sucedió en el 2006, y yo lo probé cuando escuché la radio sepí del homicidio de Natalia. En el segundo momento, 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 en el segundo momento,